Bueno y por medio de un comunicado, el viceministerio de transporte se desligó del señalamiento hecho días atrás por representantes de la alcaldía de Santa Tecla que mantienen acumuladas al aire libre más de mil toneladas de basura y la justificación fue que por restricción en el tránsito hacia el occidente no habían podido trasladar los desechos. El BMT aclara que no es responsable del problema de insalubridad porque el tránsito ha sido restringido más no prohibido. Aún así se ha emitido una resolución a la Dirección General de Tránsito para que se permita la circulación de esos vehículos de carga para desalojar la basura. Pero informa que el ingreso de esos camiones al relleno sanitario de Mides es responsabilidad de la comuna de Cleña. Pausa, ya regresamos.